Volvamos a vernos La noche está fresca, el verano regresó Hoy la luna sí que es nuestra, ilumina la ocasión En las playas tú y yo, cantando esta canción Sientados sobre la arena, amigos y muchachos Volvamos a vernos, nadie se tiene por qué enterar Dejemos los miedos, porque la noche es para olvidar Volvamos a vernos, nadie se tiene por qué enterar Dejemos los miedos, porque la noche es para olvidar La noche comienza y quiero verlos disfrutar Yo te invito a una cerveza y lo bailamos frente al mar Creo que me volví loca, desde el momento en que te vi No he pensado en otra cosa, desde que te conocí Volvamos a vernos, nadie se tiene por qué enterar Dejemos los miedos, porque la noche es para olvidar Volvamos a vernos, nadie se tiene por qué enterar Dejemos los miedos, porque la noche es para olvidar